Hola a todos, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos rápidamente con toda la información deportiva. Por la tercera fecha de los cuadrangulares en finales de la Liga B Play 2021, Alianza Petrolera se enfrentará a la América de Cali. Los de casa no han tenido buenos resultados en esta fase del torneo y para tener ilusiones con clasificar a la final están obligados a ganar este duelo. América de Cali por su lado procurará levantarse de su derrota 2 a 0 ante su similar del Deportes Tolima en lo que fue su última salida en este vibrante torneo. Este compromiso está programado para el día domingo 5 de diciembre a las 16 horas de Colombia. El italiano Gianluigi Donnarumma busca su salida del Paris Saint Germain. El ex Milan ya no se encuentra contento en el conjunto que actualmente dirige Mauricio Pochettino y junto a su agente ya buscan una nueva institución en la que pueda encontrar oportunidades que le permitan ocupar un puesto como titular. En este caso, según Calcio Mercato, desde Inglaterra aseguran que Manchester United sería el mayor interesado en hacerse con los servicios del guardameta. Manuel Heredia se pronunció sobre su posible llegada a Alianza Lima. Aún tengo contrato con Carlos Manucci. Sé que en algún momento volveré a Alianza Lima, no sé si ahora o más adelante, pero voy a regresar. Me puso muy feliz volver a verlo campeón. Luego de 3 años, un peruano es campeón en Europa. El Malmo de Sergio Peña se consagró campeón de la Liga de Suecia y este sería su primer título de su carrera profesional que arrancó en 2012 con la mica de Alianza Lima. Y por último y no menos importante, Marcos Riquelme no seguirá siendo jugador de Sporting Cristal. Bueno, si te gustó este video, apóyame con un like, comenta y suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis. Yo me despido hasta un próximo video de este canal Modo Deporte y adiós.